Cada país y cada ciudad tiene su gastronomía favorita. En cuanto a comida se trata, Medellín tiene uno de los platos populares más ricos de Colombia, la bandeja paisa. Esta sabrosura de comida lleva muchos ingredientes como frijoles cocinados, cebolla, tomate, ajo, zanahoria, sal, pimienta, carne de cerdo, arroz blanco, carne molida, chicharrón, huevo frito, plátano, chorizo, arepa, ahogao, morcilla y aguacate. Todos estos ingredientes le dan una sazón exquisita a esta delicia de plato. Y acá le traje el típico, que está exalante. Ahí le tengo el chincharrón de 500 gramos, acompañado de los frijoles de la tía Leonor. Y que no falte el chorizo, mijo, el chorizo en el almuerzo no puede faltar. La morcilla, el piso, la mamá, y el aguacate, mi amor, con leche, vas a ver eso. Conoce más lugares asombrosos en este canal. Suscríbete.